¡Al lado, papá! ¡Aquí en el puesto normal está ella! ¡Maldito! Yo conozco una familia, una familia preciosa, que canta con alegría. Y vive siempre amostrosa, cuando enfrenta a otro tema. No se queja ni murmura, porque eres un padre, una victoria segura. ¡Así! El padre enamorado, a través de Jesucristo, el padre nos va buscando, como se dio su vida, ayer se puso el caballón. El padre enamorado, a través de Jesucristo, el padre nos va buscando, como se dio su vida, a través de Jesucristo, el padre nos va buscando, como se dio su vida, a través de Jesucristo. El padre enamorado, a través de Jesucristo, el padre nos va buscando, como se dio su vida, a través de Jesucristo. ¡Denle palmas al señor Amado!